David, porque además ha paseado... Por todo el mundo. Por todo el mundo. El baile la ha llevado. El campo de Ibrartá y bueno, sabemos que tenemos ahí un bailado de escándalo. La verdad es que sí. Agustín, antes que se nos olvide, también la peña... Ahí voy. La peña Silverio. Que a mí me da muchísima alegría otra vez. La verdad es que sí, la peña Silverio de Tarraguilla. Porque también ha dado mucho ruido la peña. Uy, ahí ha sido de los... Bueno, sencillamente, que no se me ofenda a San Roque, pero es verdad que el certamen flamenco de cante y baile de la línea, de la peña flamenca linense, lleva ya por su 32 edición. Que son 32 años. 32 años. Pero es que en Silverio se han hecho concursos de cante para reventar. Que venían los cantadores de Sevilla, de Málaga. Y el que se reina, bueno, otra vez, de verdad que es un placer. ¿Con qué presidente? Sí, sé quién es yo, ahora no me acuerdo. Bueno, no te preocupes. Uno de ellos, de luego, sí sé seguro que es Fernando Parma, el guitarrista. Guitarrista encantado. Juan Abbas, creo que se llama el presidente. Estarás allí seguro, ¿no? Sí, que estoy invitado. ¿Cuándo lo hacen? Esto lo hacen, verás tú, lo hacen el día 28, el día de Andalucía. Que será sobre las 2 de la tarde. El primer acto. ¿Y qué cantadores? ¿Habrá cantadores? Por la noche, porque es que lo dividen en dos actos. Es uno a las dos, que seguramente ofrecerán a estar. Y la inauguración. Y después, por la noche, es cuando se va a pasar allá a lo que es las actuaciones. Eso sí. ¿Sabemos quién va? No, 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 es verdad, no lo sé, porque lo único que nos han dicho es que van ahí, están invitados. Y que van, además, desinteresadamente, cantadores y guitarristas. Pero, precisamente, quizá para no dañar la imagen de que, oye, va Agustín Delgado, me lo cobro a Honduras. Después quiere venir aquí a la línea y me va a cobro a mí. Porque esto es así, ¿qué no lo hacen? Esto en el flamenco es así, como están las cosas hoy. Entonces, aquellos que vayan serán los que cantan. Por eso no te puedo decir, es que no, de verdad no te puedo decir. ¿Quién va? Están invitados todos los del Campo de Gibraltar, pues, prácticamente todos los guitarristas y cantadores que tenemos. Pues nuestra casa asegura que se asoma por allí. Y el martes que viene podemos ver hasta unas imágenes, a lo mejor, de esa peña como ha quedado. No estaría mal. Porque se va a quedar en el mismo sitio. Sí, sí, está en el mismo lado, claro. Se inaugura en el mismo sitio. Además, una peña, no solo ya por la solera que tiene, sino que está muy bien, puesto que es como deben de ser las peñas. No tener el mostrador o el bar incluido, porque una de las cosas que yo siempre he perseguido es de que, fíjate que les voy a decir un detalle, en la peña, en la platería, el bar está afuera. Hay unas puertas grandes para pasar al salón. Pero hay un señor, un directivo, que cuando va a empezar el cante, anuncian que va a empezar, coge una campana grande de estas antiguas y pega cuatro toques allí y el que entra entra y el que no se queda ya en la calle, ya no entra. Hombre, hay que tener un respeto al cantador. En la línea también es igual. Cierran sus puertas y el que se ha quedado en la calle, se ha quedado en la calle. Se forma mucho ruido. Y en Silverio, el bar, yo lo recuerdo, también tiene su puerta. Está afuera, sí. Exacto. Yo lo recuerdo también. Si sigue en el mismo sitio... Claro, hay otras peñas donde hemos llegado, en la Laurín de la Torre, por ejemplo, el bar está en el mismo talón. Y ahora, ¿cómo coges tú y calla a la gente que hay? Porque hay una cosa que no me la quiero guardar. Yo respeto todas las peñas, respeto todos los actos, ahora se ponen peñas culturales, tal, porque están incluyendo otros, como los coros de Villancico, como las ocupaciones carnavales, que es más como tal la cosa. Pero claro, lo que yo siempre he perseguido, y eso, porque la peña flamenca-lirense la han vuelto a recoger, Enrique Morales como presidente y Antonio Martínez Vazcón como vicepresidente, aparte de un elenco extraordinario, que son los pioneros de esa peña. Y yo he visto más de una vez a Antonio Martínez decir, callarse, las voces, ¿sabes por qué? Claro, a la peña flamenca, o una peña flamenca, fundamentalmente se va a hablar de flamenco y a escuchar cante. Ahora que tú vayas, que me perdonen todo el mundo, que yo no tengo nada, pero que tú vayas a hablar de los perros, del podenco, de que se me fue la liebre, o el otro que se me fue un robalo, entonces tú no vas a la peña a escuchar cante. Y el respeto al cantado o al artista. Claro, ellos tienen sus sedes también, sus asociaciones para hablar de cacería y para hablar de pesca. Claro. O para hablar de fútbol. Oye, que se está comentando últimamente mucho esto, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, es verdad, no nos callamos ni debajo de agua. No, no, pero si por lo menos dijera, escucha, escucha, fíjate cómo está cantando este hombre, el cat, pues todavía, pero que tú vayas a decirme allí, que ellos me cambiaron un perro el otro día, le da miedo de los tiros. ¿Y a mí qué me dices tú? Me la peña flamenca. Le pegaron los copetazos y sale corriendo. Agustín, volvemos el martes. De acuerdo. Vale, ya veremos también cómo se ha desarrollado también la Junta, ay, perdón, la Junta, el Día de Andalucía, porque hay muchos actos también por parte de toda la comarca, van a haber muchas cosas. Pasa que yo doy, perdona, Salva, yo doy a conocer los que realmente me llegan las noticias, ¿no? Claro. Yo no me puedo inventar si en San Broque ojalá hubiera, que no lo sé, porque no me mandan noticias, o hubieran a Gezira o el Guariado, en fin, a nuestra comarca, ¿no? Pero las noticias que me dan son las que yo puedo dar. Muy bien. Si ustedes quieren, pues ya saben, a ponerse en contacto con Agustín Delgado, te voy a dejar con una mujer de Cádiz. Toma. ¿No? ¿Siempre? Vamos a escuchar a la perla. Ah, a la perla. Vamos a escuchar a la perla, ¿no? Pues a hacer un blanco y negro, ¿no, Salva? Vamos a escucharlo, un blanco y negro. ¿Cómo se llamaba? Eso es Antonia Balaguer Vargas. Pero qué bustería. Se veía una mujer muy prudente, ¿no, Agustín? Muy prudente, cantó junto a la madre de Camarón. Tímida, ¿no? Camarón, y además lo curioso de esto es que la verdad murió muy joven. Nació en 1925 y murió en 1975. ¿Murió joven? Con 50 años nomás o menos. Sí, sí. Estaba cazado con el cantador festero Curro el de las Gambas. ¿Conoceríamos por qué le dirían Curro el de las Gambas? Le diríamos colorado. No sé. A lo mejor digo yo. Es que siendo de Cádiz o puede ser. No, yo lo conozco en persona el Curro el de las Gambas, hombre. Que va, es todo el contrario. Cuando yo lo vi, la cara blanca, blanca. No, no, no. Me tocó como el camarón. A lo mejor no tenía sino gozar. El camarón más rubito. Claro, incluso hay en Jerez el puerto de los camarones, que reparte camarones y escantabos. Y hay el Cadipo de C que a Curro de las Gambas le diera eso porque vendiera gambas por la calle. Igual.